Jóvenes, vámonos con el siguiente temita, vámonos con el siguiente temita, y esto nos dice así Ahí está para saludar cordialmente al señor Don Beto Hoy a las 10 de la noche Don Beto ¡Que suene mi Joris! Ahí está para la cumbiamera que ya nos acompaña ¡Ahora que suene la cumbia! ¡Ándele para el retorno de Cipri Juárez! ¡Ese pueblita la bella! ¡Ese gavilano se hurle de un servidor, eh! ¡Ni traje el güey, tanga, me cae! ¡Ándele para la cumbiamera! ¡Ese Don Beto! ¡Solo buena música! ¡Pura crema la tía! ¡Ese hinche tocadas para que le empujen! ¡Ándele cumbiamera, ándele! ¡Ahí está su cumbia campesina! ¡A la cumbiamera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora señores, vá! ¡Oigan la bulla, oigan la sonarilla! ¡Oigan la bulla, oigan la sonarilla! ¡Báilen la cumbia, la cumbia campesina! ¡Báilen la cumbia, la cumbia campesina! ¡Estás escuchándolo en el de Forza, Sanidero.tv! ¡Dodo, todo, 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 todo! ¡Dodo, todo, 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 todo! ¡Ándele para que despierte el sonido de revelación de Cuba! ¡Ándele para el famosísimo Charlie! ¡Hasta Atlanta, Georgia! ¡Ándele para la cumbia, la cumbia campesina! ¡Ándele para Cipi Juárez, dice! ¡Ya sabe, con la simpatía! ¡Con la simpatía, la cumbia campesina! ¡Gosa con tu música! ¡Échele, dice! ¡Huepa, Gé! ¡Ándele para Cipi Juárez! ¡Dice un saludo para... ...el dave que no deja a la pinche... ...Cintia... ...de Polanco. Bueno, si está bien discutida, pues ¿cómo quieres que la deje, mi chavo? ¡Vámonos, jóvenes! ¡Ahora la cumbia! ¡La cumbia campesina! ¡Música al estilo tabaquero! ¡Ándele para la revelación de Cuba! ¡Aquí en cabina el próximo viernes! ¡Viernes, viernes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí conoce por aquí! ¡Ahora, señores! ¡Ahora! ¡Ándele para Sergio de Discomóvil Tabaquero! ¡Hoy gana la bulla, oigan la zona niña! ¡Hoy gana la bulla, oigan la zona niña! ¡Báile la cumbia, la cumbia campesina! ¡Báile la cumbia, la cumbia campesina! ¡Hoy hace ocho días! ¿Recuerda la peregrinación? ¡Ya una semana! ¡Ándele, Don Beto! ¡Ya puede poder un chingo de bonitos! ¡Báile la cumbia, la cumbia campesina! ¡Báile la cumbia, la cumbia campesina! ¡Báile la cumbia, la cumbia campesina! ¡Báile la cumbia, la cumbia campesina!